La Vida Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Déjate de cosa Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea ¡Ay, ay, ay! ¡La rosura!